Hola Lagi, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo me escuchás? Mandame el monstruo acá que él está ahí escondidito a lo oscuro y acá en el desierto en 40 grados. ¡Cupo! No creo que quiera ir al monstruo para allá, está muy cómodo en Córdoba. Me imagino, porque acá hicimos ya 200 kilómetros, nos quedan de Antofagasta a Toqueapó. Nos quedan 370 para ir a un sector intermedio de la llegada de la etapa y lo único que vemos Lagi es desierto, arena, afulto y uno que otro que va para allá como nosotros. Felicitaciones Miguel por el anticipo de ayer, por el tema de Orly Terranova. Gracias Vaquita, fue un momento interesante porque se vio ahí la noticia justo en el lugar donde estábamos con Matías y se dieron un sinnúmero de cosas, llegó la mamá, el que estaba pálida, la mujer, uno interpreta la situación, era su hijo el que estaba involucrado en esto, llegaban los pilotos de cuatriciclo y de auto y manifestaban que la BMW de Ogi estaba destruida, pero que él estaba muy bien y Felipe es un navegante en buenas condiciones, pero la mamá no se convencía mucho. Después el chico Patronelli se enojó, se volvió porque se rompió un dedo. Por ahí los Patronelli creen que son como Cristo, pueden reproducir los panes, ellos creen que pueden reproducir los resultados. Y bajó el helicóptero de repente con Terranova y esa mujer se tranquilizó y nos dio la oportunidad de brindar el anticipo para todo el Dakar lo que fue esta noticia. El chico ya está fuera de carrera, el autodestruido, el mejor argentino clasificado ahora es Lucio Álvarez. Vos me dirás, ¿quién es? Y es Lucio Álvarez. ¿Quién es? Claro, ¿quién es? Un mendocino que viene con una camioneta Subaru que está, Matías, ¿cómo está? En el puesto 18. En el puesto 18. Sí, y bueno, ahora vamos a ver, ¿viste cómo somos los turcos, Lari? Sí. A la tilla viene calmo hasta que se distraiga Zay un poco, vamos a ver si se distrae o no, Gallego, que empiece a decir que le pasa al moro, que le pasa al moro, que me ataca, que me ataca el moro. Y bueno, entre Sainz y el moro a la tilla van a definir esta carrera y en moto la catena entre Marco Omae y Depress. Pero ahora sí vamos bajo el sol, está lindo acá, Lagi, está radiante. No te abrazas, se te tira encima. Bueno, volvemos en cualquier momento, Miguel, entonces con toda la información del Radio Dakar. Bueno, muchachos, gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.